Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un placer poder compartir esta tarde con colegas, amigas, amigos, que son muchos años de hacer cosas juntos, de vernos en muchos sitios que tienen que ver con el ámbito de la educación comparada y vamos a empezar por la mesa redonda que tenemos ahora y es justo lo contrario que la de esta mañana. Las que ya habéis estado siguiendo la de la mañana era una participación con profesores del departamento, profesoras del Pero con el mismo planteamiento que se ha hecho toda la jornada, estamos hablando de innovación educativa y a mí a propósito de eso siempre me gusta, porque esta mañana se han planteado cuestiones como la renovación de los currícula con los que trabajamos, que hacemos hace años algunos, pero bueno, bien insistir. Y a mí siempre me gusta recordar una frase de Noam Chomsky a propósito de esto. Él dice muy sarcásticamente, si eres un profesor que después de cinco años sigues explicando en el aula lo mismo que hace cinco años, eso es por dos razones, básicamente. Una, porque tú estás muerto o porque tu campo o tu asignatura está muerto también. Entonces yo creo que esa reflexión que vamos a compartir, que vais a compartir con la gente de nuestra universidad pero también otros de fuera que se han inscrito para seguir la jornada, yo creo que va a ser una ocasión interesante de compartir diferentes puntos de vista de diferentes universidades, cómo plantean las materias que tienen que ver con nuestro ámbito de trabajo, de docente, investigador, con enfoques ya vais a ver no solo interesantes sino también además ricos por la diferencia. Tenemos con nosotros a Mónica Torres que ella es profesora titular en el Departamento de Pedagogía de Granada, aunque ahora está temporalmente en el de Teoría y Estudio de Educación Mide de la Universidad de Málaga, pero alternan perfectamente una cosa y otra. Ella ha trabajado siempre en el ámbito de política, educación comparada, de hecho ella es miembra del grupo de investigación de políticas y reformas educativas. La Universidad de Granada tiene una larga tradición en ese territorio, con profesores como pues Miguel Pereira o Diego Sevilla, gente que llevan años trabajando y que tienen a su lado a gente muy valiosa como Mónica también haciendo esas cosas. Ella se ha dedicado a dar clases de cosas que tienen que ver con la educación comparada, pero al mismo tiempo la política y la historia, porque ya recordar que mañana inmaculada os ponía, os recordaba que historia de la educación y educación comparada siempre en, no solo en España, pero especialmente en España, siempre ha tenido una estrecha conexión. Pereira es un ejemplo de eso, yo también soy un ejemplo de eso y creo que no ha funcionado mal del todo. Mónica ha participado en proyectos europeos y nacionales, en diversos proyectos que tienen que ver con el ámbito nuestro y por supuesto es autora de, no voy a enumerar en ninguno de los cuatro casos, las muchas publicaciones que tenéis, artículos, libros, las cuatro sois doctoras en pedagogía, si no tengo que repetirlo en cada una de vosotras. Bienvenida y muchísimas gracias Mónica por estar con nosotros compartiendo tu experiencia personal. Verónica Cobano es, ya lo acabo de decir, doctora en pedagogía, tuvo una tesis doctoral multipremiada que tenía que ver con la cooperación al desarrollo y ella trabaja en el departamento, que lo tengo que mirar a la chuleta, teoría de la educación y pedagogía social, porque eso también podéis observar. Según la universidad estamos ubicados en unos departamentos o en otros, en otras facultades, que muchas veces son sencillamente, luego cuando presente a Luis María Naya, pues mayor todavía, fusiones de facultades, de departamentos que no siempre siguen criterios estrictamente académicos, pero bueno, es lo que hay. Verónica, ahora mismo ella sí trabaja en materias de educación comparada y teoría de la educación y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Educación Comparada. No lo dije, lo termino, es profesora titular de la Universidad de Sevilla, al igual que Mónica, es profesora titular, que tampoco lo dije, en la Universidad de Granada. Teresa, Teresa Terrón, que está por ahí, es profesora titular de la Universidad Pablo Lavine y ahora mismo es la codirectora del máster oficial de género e igualdad de su universidad. Ha trabajado temas que tienen que ver con el ámbito de la educación comparada, pero con una perspectiva, una vertiente político-social, claramente, y de hecho ella sigue trabajando en esas líneas. Ahora mismo, a ver, está dirigiendo, si yo no recuerdo mal, es la codirectora del máster oficial de género e igualdad, ya lo dije, y la línea principal de investigación que ella nos ha enviado es diversidad cultural, género e inmigraciones de una perspectiva socioeducativa y comparada. De hecho, participa en un libro que edita nuestro departamento, justo esta mañana llamé al editor a ver qué pasa con él, y dice que en 10 días está ya en la calle y ha colaborado precisamente con ese tipo de enfoque. Bueno, y por último, Inmaculada González Pérez, que trabaja en la Laguna, la Universidad de la Laguna, tiene un perfil muy singular dentro de donde nos movemos, porque ella compagina perfectamente lo que es el trabajo en el terreno durante muchos años, trabajando para la OIT en América Latina, pero también para ONGs que trabajan tanto en América Latina como en África. Entonces, su trayectoria, su tesis doctoral ya empezaba por ahí, en el ámbito de la cooperación, lo ha trabajado, insisto, como no muchos académicos tampoco hacemos, tanto en el territorio, en el terreno, en el campo de verdad donde esa cooperación se desarrolla, y en el estrictamente académico, donde ha generado diversas publicaciones a lo largo de los últimos años. Y ahora mismo su decencia está vinculada a ese territorio de la cooperación. Entonces, como veis, he procurado alternar lo que es un enfoque más centrado en educación comparada, políticas educativas comparadas, más lo social y la cooperación. Y ahora, con esa perspectiva, os invito a ir entrando y os dejo, os dejo, os dejo, os dejo, os dejo adelante una cosa que me gustaría, que aunque sea un minuto o dos, compartáis con nosotros esa reflexión. Y es, vamos a ver, estamos viviendo una situación absolutamente atípica, desbordante, deprimente en muchos casos, y que necesariamente ha influido, y no creo yo que de forma demasiado positiva, en nuestro trabajo como docentes. En qué medida, una reflexión que articuláis a propósito de, bueno, cómo la pandemia, el contexto en el cual nos está todo tocando trabajar, y nos va seguramente a tener que empezar, al menos el curso próximo igual, vuestra valoración personal de, bueno, pues, simplemente aunque sea en el plano emocional, de cómo docentes que tienen que afrontar una situación absolutamente inesperada, como lo han tenido que hacer nuestros alumnos y nuestros alumnos, exactamente igual de deprimente para nosotros que para ellos. Entonces, un poco una reflexión personal para terminar, si os parece, estaría bien. Mónica, cuando quieras, entonces. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. Y antes de compartir la presentación, sí me gustaría comenzar agradeciendo, primero, por supuesto, la presentación que has realizado, segundo, también a la Universidad de Valencia, y en concreto al Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, y también a los organizadores de esta jornada de innovación en educación comparada, que nos posibilita tener un espacio para compartir experiencias docentes y, bueno, básicamente para compartir, aprender y mejorar también de las experiencias que se llevan a cabo en otras universidades. Cuando hablamos de lo que hacemos, de cómo enseñamos, también nos ayuda a pensar sobre qué hacemos y cómo podemos hacerlo mejor. Bueno, en mi caso, voy a compartir una experiencia que llevamos desde hace algunos años en el máster universitario en investigación, innovación y en política de información de la Universidad de Granada en concreto. No voy a hablar de cómo planteamos toda la asignatura, pero sí al menos cómo trabajamos uno de los temas que, en nuestra opinión, nos parecen fundamentales, como es el caso del programa PISA, para ver cómo lo hacemos. Muy rápidamente, sí me gustaría contextualizar lo que es el máster. Es un máster de investigación, innovación y política de información en el que participan todos los departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es un máster muy amplio, tanto en el número de profesorado que participan, como también diverso en cuanto al perfil de los estudiantes que participan. Está dedicado básicamente a la investigación, así que hay una parte importante de los estudiantes que lo hacen para continuar con los estudios de doctorado, pero también hay profesionales, docentes que están trabajando, pero que lo hacen para mejorar su formación. Y también algunos estudiantes recién egresados de algunos de los títulos que se imparten en la facultad. Básicamente del grado en educación primaria la mayoría en los últimos años, aunque también del grado en educación infantil y el de pedagogía, aunque en menor medida. En concreto, las asignaturas, bueno, el máster está organizado en tres módulos. Un primer módulo de metodología de la investigación educativa, un segundo módulo de fundamentos de la investigación y un tercer módulo de asignaturas optativas, además del TCM que tiene dos y tres. ¿Dónde se encuentran los estudios de educación comparada en ese máster? Bueno, pues están en dos asignaturas que se denominan Panorámica Actual de la Investigación y la Innovación en Educación, con seis créditos, y una asignatura de Políticas Curriculares Comparadas. Bueno, ahí pone grupo presencial y grupo virtual, porque aunque el máster se está impartiendo desde el curso académico 2011-2012, fue o proviene de una reestructuración de los antiguos programas de doctorado, aunque viene impartiéndose, como decía, desde el curso académico 11-12, a partir del curso 16-17, en el que yo también participé en la coordinación, se ofrecen también en modalidad virtual o semipresencial en función de las asignaturas adoptativas que elija el alumno. Esto sí que es cierto que nos obligó a replantear, repensar, el cómo abordábamos la metodología de estas dos asignaturas. Bueno, por lo tanto, desde ese curso ya venimos teniendo experiencia en combinar cómo ha sido, cómo era la docencia, cómo podíamos combinar, trabajar con los estudiantes presenciales y también con los estudiantes virtuales. Evidentemente, este último año, al igual que ha pasado en el resto de las universidades, toda la docencia se desarrolló de manera virtual, en la que voy a comentar a continuación, hay una asignatura que se imparte desde octubre a diciembre y que se han ido desarrollando de modo basado en diferentes recursos. Primero comenzamos con Adobe Connect, pero progresivamente y sobre todo ya en este último año con otras plataformas como Google Meet, Zoom, etc. Todo ello a través de la plataforma de recursos de la Universidad de Granada, de Prado. Bueno, he de decir que algo que realmente supuso un enriquecimiento de la asignatura es también el profesorado que participa. No solamente, bueno, por el profesorado de la Universidad de Granada, pues básicamente está el profesor Miguel Pereira, Antonio Luzón, Magdalena Jiménez y yo. Y también hay un numeroso grupo de profesores internacionales que participan de manera bastante está. O sea, que son profesores del máster y que anualmente, hasta el año pasado, venían de manera presencial y hacían y daban su seminario de manera presencial, pero este año lo tuvimos que hacer todo también virtual. He de decir que no son todos los que están. Es decir, que el profesorado internacional que he mencionado ahí son los que me voy a basar para explicar cómo trabajamos PISA. Pero también participan otros profesores internacionales y también otros profesores que provienen de otras universidades españolas, como por ejemplo, Tamara Groves, que además creo que también está participando en esta jornada. Bueno, ¿cómo hacemos o cómo abordamos, ya por entrar un poco en cuestión, cómo abordamos el análisis de PISA? Bueno, no voy a señalar todos los contenidos y competencias que se desarrollan. Es verdad que se pueden consultar en la página web donde están las guías docentes. Así que me permito de alguna manera señalar en este tiempo aquello que es más importante. PISA responde, y también lo comentaba esta mañana la profesora Inmaculada, ha sido a uno de los temas sobre los que ha habido una importante y creciente literatura, un campo de investigación actual, y por tanto necesariamente tiene que tener cabida y hay que dejar un espacio a abordar en PISA. Y hacerlo no solamente de una manera descriptiva, explicando qué es, sino también de una manera analítica desde diferentes ámbitos de conocimiento, desde diferentes lecturas que podamos hacer. Los seminarios internacionales sobre el PISA, de esa manera, son los que hay ahí, ahora iré en alguna línea de cada uno de ellos. Para presentarlos, todos ellos tienen en común que no se dedican o no tienen como objetivo exclusivamente a presentar de manera descriptiva lo que es el programa, lo que mide, lo que aporta, etcétera, sino también a hacer una lectura en cualquiera de los casos, en todos los casos también más amplia y también crítica. Los seminarios, cada uno de ellos, se imparten en horario de tarde, en más que en horario de tarde, durante cuatro horas, es cierto que eso de manera presencial era más llevadero que cuando cambiamos a un entorno completamente virtual. Antes de estos seminarios sobre el PISA, que se suelen agrupar o bien días consecutivos o bien unas semanas seguidas, lógicamente respetando la disponibilidad del profesorado, sí que, como decía, tienen cuatro horas, se desarrollan de manera muy diversa, pero lo que sí es necesario hacer antes de estos seminarios es hacer brevemente un seminario que organizamos los profesores de la Universidad de Granada para explicar precisamente qué es PISA. Sí que no hemos encontrado en los últimos años que hay un desconocimiento, cada vez un conocimiento mayor, pero sí también un desconocimiento en torno a lo que es el programa, a lo que mide, a lo que no mide. Nosotros siempre incidimos en que es importante diferenciar lo que dice PISA y PISA dice, lo que se dice de PISA y PISA no dice, y lo que dice PISA pero no dicen de PISA. No es un juego de palabras exclusivamente, es simplemente una manera de animar a una perspectiva crítica sobre el PISA. Bueno, tenemos ese seminario, antes de cada uno de los seminarios, los estudiantes tienen que leer algunas lecturas que son propuestas o bien por el profesorado que participa o algunas también son sugeridas por el grupo de profesores de Granada y luego, bueno, yo luego explicaré un poco qué se le pide al finalizar estas jornadas. He de decir que algunos seminarios sí son en inglés, otros son en inglés pero tienen el PowerPoint traducido, pero también he de mencionar que si bien hace algunos años había mayor problema con la comprensión en inglés, hoy, a día de hoy, este curso es algo que vemos considerablemente va mejorando, va mejorando la competencia lingüística de los estudiantes. Muy brevemente, no voy a entrar lógicamente en el contenido de cada uno de ellos, comenzamos con un seminario que ofrece el profesor de la Universidad de Londres, Robert Powell, que es bastante sugerente, no solamente por todo lo que comenta, también por el estilo en el que lo hace, y sobre todo por ese lenguaje tan rico en metáforas. El seminario gira en torno a lo que es educación comparada, es importante saber que los estudiantes que tenemos, muchos de ellos no vienen de pedagogía, con lo cual prácticamente el conocimiento que tienen sobre nuestra área es limitado, en algunos casos casi reducido, y empieza a, se centra en torno a la argumentación de por qué PISA no es educación comparada. PISA no hace educación comparada. Por una serie de razones, he ido seleccionando algunas de la diapositiva, que creía más interesantes, pero por supuesto todas las conferencias están grabadas, creemos también que es un recurso que se puede poner a disposición de todas aquellas personas que también estén interesadas. En segundo lugar, la segunda conferencia, el segundo seminario sobre PISA, gira y se centra en la perspectiva del docente, de la profesión docente. La imparte el profesor Alan Pittman, de la Universidad de Western Ontario, de Canadá, y de alguna manera su mirada de PISA es hasta qué punto, hablaba de regímenes de evaluación internacional, no solamente PISA, porque no es el único, así como otros, está de alguna manera influyendo en el desempeño de la profesión docente. Establece un debate muy rico entre los planteamientos de Schumann o de Socke, para terminar hablando del concepto de agoría. Christian Ideson, que sería la tercera, es de la Universidad de Albor, Dinamarca, nos invita a pensar en el contexto histórico y en la contextualización de la OCD y, por lo tanto, de PISA, dentro de lo que se denomina el espacio educativo global. Bueno, también forma parte del profesor Ides en un proyecto en el que precisamente están analizando eso, y creo que también todo lo que puede aportar a los estudiantes de máster en este tema es bastante enriquecedor. El cuarto seminario es del profesor de la Universidad de Frankfurt, Tim Keiner, también tremendamente sugerente. Él habla de cómo PISA se ha convertido en una máquina de procesar los Big Data, en grandes promesas, en generador de una fuerte competencia, para terminar con una idea de que el peso no hace la grasa del cerdo. Va señalando a partir del PISA Shop, de lo que fue el PISA Shop en Alemania, qué es el PISA, cómo ha influido en Alemania, en qué medida es un estudio científico, en qué medida no lo es, y también se centra en situar el éxito de PISA en una perspectiva histórica, pero no solamente histórica, sino también de diferentes corrientes y culturas de investigación. De ahí que haya situado esa lectura del PISA que hace Keiner desde la filosofía de la ciencia. El siguiente seminario lo impacta el profesor de la Universidad de Wisconsin, el profesor Tomás Poskevich, donde también, con conceptos muy potentes, nos anima a pensar y a repensar, de ahí el título de esta presentación, en lo que es PISA. PISA es un centro de cálculo, y ahí utiliza el concepto de Ágora, pero también a pensar en los dobles gestos que hay en el análisis, en la interpretación de lo que es PISA. Terminamos con un seminario, al menos terminamos este bloque destinado al PISA, con una conferencia del profesor Miguel Pereira, que lo hace desde la teoría curricular. Hace un análisis muy detallado del PISA en torno a lo que es el enfoque competencial en la enseñanza, el que también se ha hablado esta mañana en la conferencia, y también para ver cómo desde el PISA se ha trabajado. El título, por ejemplo, de esta charla es PISA-examen, una forma de gobernanza y no propuesta de cambio escolar, válido y necesario para el mundo de hoy. Bueno, al final de la conferencia, por ir concluyendo para no agotar todo el tiempo, sí que me gustaría señalar lo que pedimos a los estudiantes. Básicamente, los estudiantes tienen que realizar, y esto es algo desafiante, tanto para ellos como para nosotros, porque les pedimos tres preguntas, pero no sobre dudas que hayan surgido de la conferencia, sino que tienen que plantear tres interrogantes fundamentados de por qué han llegado a plantearse eso. Es decir, eso también ayuda a realizar una propia reflexión, una autorreflexión del aprendizaje, algo que nos han señalado dentro de un momento como muy desafiante, como que era una actividad en la que no estaban familiarizados. Al igual que el ensayo, que se le pide dentro de ese portafolio, para una de las partes, que cuenta con un 50%. El ensayo sobre alguna de las problemáticas trabajadas, muchas de ellas giraron en torno a PISA, porque PISA ha tenido un papel muy importante, pero incidimos en la necesidad de pensar en el ensayo como un acto de pensar. Es decir, de qué manera construimos, a partir de los diferentes seminarios, un ensayo sobre ese tema. Bueno, hasta ahí quería terminar la presentación, decir que a lo largo de los últimos años sí que hemos ido modificando la forma de tanto la evaluación, las actividades que le pedíamos a los estudiantes, como los diferentes desafíos que hemos ido teniendo. En cualquiera de los casos, la valoración es muy positiva, sobre todo por la lectura de la educación comparada desde una visión también comparada internacional y, bueno, porque intentamos ofrecer también una reflexión desde una perspectiva crítica. No sé si, Miguel, quieres que esa pregunta que nos lanzaste al principio sobre... Si quieres que la hagamos... Yo me callo ahora para no restarle más tiempo al resto de las compañeras y la podemos hacer. La podemos dejar para el final. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por tu generosa contribución. Y sería el turno de Teresa. Hemos quedado, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como han hecho mis compañeras y esta mañana también, en primer lugar quisiera, bueno, pues agradecer al Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia la posibilidad que nos ha dado de vernos, aunque sea de una forma online, ¿no? Pero lo cierto es que esta mañana cuando escuchaba a las compañeras y compañeros que han intervenido de la SEC y esta tarde, pues al ver la cara, ¿no? Y escucharos, pues, es una alegría, ¿vale? Y esperemos que pronto podamos encontrarnos y compartir estas mismas experiencias u otras, pero de forma presencial. Bueno, pues, lo primero, cuando estaba pensando en la propuesta de innovación que consideraba más interesante para compartir con todas vosotras y vosotros consideré que podría aportar, porque es una experiencia que se puede transferir también a otras o fácilmente a otras asignaturas, este proyecto de innovación docente titulado Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de competencias interculturales desde la perspectiva de género. Es un proyecto de innovación docente que hemos aplicado, hemos desarrollado en la asignatura de la educación social ante la diversidad cultural, en la asignatura que imparto junto con otras compañeras que también he puesto en la presentación, porque es cierto que, bueno, desde hace tiempo estamos trabajando en equis y es importante esa coordinación que se produce en el marco también de los proyectos de innovación que presentamos y que consideramos importantes para la mejora de la asignatura. Esta asignatura se imparte en el grado de educación social y también en el doble grado de educación social y trabajo social. es una asignatura que, bueno, venimos impartiendo desde la diplomatura hasta el actual grado y, bueno, a mí me parecía muy interesante también al hilo de lo que comentaba el profesor Luis Miguel Lázaro en la presentación, bueno, pues, porque me ha parecido muy interesante poner un resumen de los principales proyectos de innovación docente que hemos ido desarrollando curso a curso, ¿vale? Estos dos últimos cursos no están incluidos también en esta, digamos, línea temporal, pero podrían sumarse. De hecho, el curso 2021 es el que os voy a presentar, ¿no? Pero me parece interesante porque cada proyecto de innovación docente que vamos desarrollando va ayudando a construir la asignatura que vamos impartiendo. Por eso, para mí también es muy importante que haya un equipo docente que, bueno, que esté consolidado, ¿no? En la asignatura que imparte o que se vaya consolidando a lo largo de los años, ¿no? En este caso, somos dos responsables de la asignatura, desde la diplomatura hasta, bueno, ya todos los años que llevamos de grado, que es la profesora Rocío Cárdenas y yo misma y luego también tenemos otras dos compañeras, Teresa Rebolledo y Rocío Rodríguez que son docentes también de este equipo, ¿no? Y, bueno, tenemos esa suerte que vamos construyendo la asignatura curso a curso y digo esa suerte porque la parte también de estabilidad y de, por ejemplo, elección del POT, esta pala que nos encontramos, pues, influye también muchísimo, simplemente para poder contextualizar un poco más al igual que ha hecho la compañera Mónica, pues, sí quería compartir la estructura de contenidos de la asignatura, nosotros tenemos enseñanzas básicas que son en gran grupo, enseñanzas prácticas y de desarrollo que se realizan en pequeños grupos de 20 personas como máximo y también realizamos un trabajo grupal a lo largo de la asignatura. Concretamente, en este proyecto que hemos desarrollado este año y que os paso a presentaros, teníamos, digamos, que dos grandes objetivos. Por un lado, desarrollar competencias de género en el ámbito de la intervención socioeducativa dentro de contextos multiculturales, que es donde se marca también la asignatura y de diseñar y aplicar un instrumento que mida y evalúe estas competencias y que se puedan transferir a otras asignaturas y a otros contextos de intervención. Por eso, me pareció interesante compartir esta experiencia con todas vosotras y vosotros. Para ello, en primer lugar, me gustaría un poco, aunque no me voy a detener mucho en la parte teórica, pero sí responder un poco a esta pregunta de qué es una docencia con perspectiva de género. Por un lado, consideramos que debe tener en cuenta las experiencias, los intereses, las expectativas y actitudes y los comportamientos de las mujeres y de los hombres, identificar las causas y consecuencias de la desigualdad de género para poder cambiarla y analizar conjuntamente otras dimensiones como la clase social, la etnicidad, la raza, la diversidad funcional, dentro de esa mirada interseccional que también está presente a lo largo de forma transversal a lo largo de toda la asignatura. compartimos con Fonferrada bueno, pues estos tres grandes, digamos, estos tres grandes niveles de competencias que deberíamos trabajar, competencias cognitivas con, bueno, de género, competencias metodológicas o procedimentales y competencias actitudinales. Concretamente, nosotras la hemos, digamos, hemos aterrizado estas competencias en nuestra asignatura de la siguiente forma. competencias cognitivas en las que sepan definir, nombrar y categorizar las desigualdades de género y los estereotipos de género entre distintas culturas, competencias metodológicas que fomenten la igualdad de género y la comunicación intercultural desde la perspectiva de género y competencias actitudinales en las que interioricen y practiquen los valores de igualdad, desde un posicionamiento ético libre de sesgos de género y con sensibilidad social para denunciar cualquier situación de discriminación de género en contextos culturales. Para nosotras era importante a la hora de diseñar el proyecto y también de diseñar las actividades que estaban asociadas a este proyecto de innovación pues definir bien cuáles eran las competencias que queríamos trabajar porque desde el primer momento nuestra idea era poder también evaluar esas competencias en el alumnado tanto al inicio como al final del proyecto de innovación para poder comprobar si realmente tenía trabajábamos las competencias que queríamos trabajar y no queríamos tampoco poner un listado infinito de competencias que a veces nos ocurre nos ponemos a redactar redactamos un listado infinito de competencias que luego difícilmente podemos todas ellas trabajarlas en profundidad y evaluarlas los objetivos de la propuesta de innovación docente asociados a cada una de estas competencias por un lado dotar al alumnado de conocimientos conceptuales relacionados con la diversidad cultural desde una perspectiva de género favorecer en el alumnado una capacidad de análisis durante todo el proceso durante todo el desarrollo de la asignatura pues esta capacidad de análisis ha estado muy presente en las actividades que íbamos diseñando y digamos en la implicación en la participación que pretendíamos del alumnado esta capacidad de análisis lógicamente la enfocábamos hacia situaciones etnocentristas y andorocentristas que suceden en contextos pluriculturales aplicar estrategias de intervención socioeducativa pues que favorezcan estas competencias interculturales pero con perspectiva de género que es la innovación digamos o el digamos donde hemos querido profundizar este año ¿vale? las competencias actitudinales pues desarrollar en el alumnado una sensibilidad de género en contextos multiculturales que favorezca la denuncia social ante cualquier situación de discriminación de género y oen para ello proponemos hemos seguido una metodología en la que se pretendía un aprendizaje autónomo y creativo del alumnado en un ejercicio también de integración de conocimiento que van adquiriendo o que ya tienen adquirido y una reflexión y relación de estos con las experiencias vitales para nosotros en la asignatura en el marco también de la titulación del grado de educación social o doble grado de educación social y trabajo social para nosotras esta última parte y para el alumnado es muy significativa es muy interesante porque realmente es cuando el alumnado puede compartir experiencias puede analizarlas críticamente y notar la posibilidad de abrir un debate muy interesante en las distintas sesiones concretamente para aplicar digamos este proyecto hemos seguido cinco fases una primera fase de diagnóstico del conocimiento previo que tenía el alumnado respecto a competencias interculturales con perspectiva de género bueno para ellos aparte de las primeras sesiones que normalmente bueno pues trabajas con el alumnado a través de lluvia de ideas también o de preguntas que vas desarrollando nosotros planteamos un cuestionario online realmente un poco también en línea en relación con esa sugerencia que nos hacía Luis Miguel sobre cómo ha afectado la situación que estamos viviendo de pandemia nuestra docencia aparte de esa reflexión personal que haga al final pues debo indicar que esta asignatura este semestre se ha dado el primer semestre se ha dado completamente online y luego eso sí se ve reflejado en la evaluación que hace al alumnado sobre digamos la docencia sobre la asignatura que luego compartiremos también pero lógicamente para ese diagnóstico del conocimiento previo pues hemos tenido que utilizar un cuestionario online digamos lo más sencillo en clase pues lo hubiéramos planteado a través de preguntas abiertas o a través del cuestionario pero también hubiese habido un feedback de una forma más creativa y dando la oportunidad de compartir esas experiencias que no son tan amigables cuando se hace a través de una pantalla una segunda fase que bueno es el trabajar conocimientos teóricos determinados conocimientos sobre diversidad cultural y género a través de las enseñanzas básicas nosotros a lo largo de los años pues hemos ido diseñando y actualizando constantemente la asignatura y el temario lo hacemos también desde una perspectiva muy internacional planteamos porque claro aunque nosotras por ejemplo en mi caso nosotras no tenemos la asignatura de educación comparada pero si es verdad que las profesoras que somos digamos de comparada que estamos en la universidad y en estas titulaciones pues vamos integrando esta mirada este enfoque esta perspectiva internacional en todas nuestras asignaturas entonces eso está también muy presente en esas enseñanzas básicas y reforzamos mucho estos conceptos en el primer y en el segundo tema una tercera fase que la hemos enfocado sobre estudios de casos y la trabajamos en las enseñanzas prácticas y de desarrollo después de los estudios de casos y de haber trabajado como ahora os presentaré pues tenemos una mesa redonda en esta ocasión también la hemos hecho de forma online aunque normalmente utilizamos esta mesa redonda para hacerla también con otras temáticas y por último una quinta fase de diseño y evaluación del proyecto y las competencias adquiridas porque como decía al principio para nosotras era importante también conocer la opinión del alumnado una vez se había concluido el proyecto de innovación respecto a esa fase de conocimientos previos bueno pues pretendíamos conocer esas ideas previas evaluar las competencias interculturales desde donde partía desde donde partía el alumnado para ello creamos un cuestionario bueno un sillo un formulario y bueno aquí os había puesto algunos resultados pero simplemente tienen más tienen más sentido ¿no? el poderlos analizar cuando se compara con la evaluación del proyecto ¿no? como os he comentado algunos de los resultados que nos ofrecía ese cuestionario inicial y que bueno pues también nos facilitaba una orientación sobre la opinión que tenía el alumnado respecto a la inclusión por ejemplo de la perspectiva de género en todas las asignaturas o respecto al conocimiento que podían tener de los estereotipos de género sobre personas de otras culturas ¿no? En la fase tres cuando comenzábamos la conciencia digamos crítica en el cuestionamiento personal esto lo trabajábamos como os he dicho a través de dos casos de dos estudios de casos y los dos tenían la misma metodología antes de clase tenían que leer una lectura en el primer caso el uso de la tenían que leer tenían que hacer una lectura de un texto académico y un visionado de vídeos que nosotros les facilitamos en una ficha ¿no? Y luego durante la clase pues se trabaja en grupo en base también a unas preguntas guías que le vamos facilitando tanto para un caso como para otro y luego bueno pues hacemos un debate final sobre tanto la sesión la parte que han trabajado de forma personal y la parte que han trabajado en clase la mesa redonda pues también tiene que prepararse una documentación antes de antes de la sesión durante la clase pues se hacen intervenciones se lleva a cabo la mesa redonda y luego se llega a debates y conclusiones ¿vale? Y para finalizar pues también le pedimos una reflexión crítica sobre las desigualdades de género en los contextos multiculturales y las cuestiones a tener en cuenta las intervenciones educativas La mesa redonda que hemos desarrollado este año bueno pues aquí tenéis el cartel ¿vale? de la sesión y se desarrolló también de forma online Pues que evaluamos a través de estos estudios de casos y de la mesa redonda en este proyecto por un lado el análisis crítico de las desigualdades de género en contextos multiculturales la construcción de discursos no enocentristas y relativistas la construcción de argumentos y herramientas para obtener conclusiones personales críticas y también las competencias interculturales que han ido adquiriendo sobre todo pensando en esa transformación y en ese cambio social que siempre pedimos al finalizar con digamos las actividades que vamos desarrollando en este en este gráfico he intentado rescatar algunas de las digamos de la evaluación que hacía el alumnado o que ha hecho el alumnado sobre el proyecto de innovación docente estas son algunas respuestas porque bueno lo hemos evaluado al finalizar al iniciar el segundo semestre pero si me parecía interesante pues compartir algunas de estas reflexiones algunas de las valoraciones más bien por ejemplo se puede ver como el 77% del alumnado ha notado un cambio de actitud ante la diversidad cultural el 75% es consciente de más desigualdades de género después de haber estado trabajando durante el semestre en esta asignatura y en este proyecto el 71% del alumnado considera que es más consciente de sus prejuicios culturales y de sus estereotipos de género el 74% manifiesta que tras abordar la perspectiva de género en la asignatura es fácil analizar las estructuras o dinámicas que se desarrollan en realidades culturales que perpetúan las desigualdades de género el 74% considera que el género es una categoría que debería ser analizada en todas las asignaturas y el 77% considera que la perspectiva de género debe incluirse en todas las asignaturas de la titulación en relación a estas valoraciones a estas aportaciones del alumnado si me gustaría destacar por ejemplo un estudio que hizo la profesora en Carnaval en 2014 en el cual analizaba 171 guías docentes de la titulación de educación social de 36 universidades españolas y en ese estudio evidenciaba la escasa presencia de los temas de género en las titulaciones de educación social de las universidades españolas en relación en relación a ello el 78% del alumnado que ha participado en este proyecto considera que la perspectiva de género es necesaria para su formación profesional era unas reflexiones finales una presentación de algunos resultados que me había gustado compartir con todas vosotras y con todos vosotros nada más muchísimas gracias Teresa Verónica sería tu turno bueno yo ya como sé que vamos un poquito más de tiempo voy a intentar darle un poquito más de premura yo bueno agradecer como en la misma línea que mis compañeras tanto al Departamento de Educación Comparada de la Universidad de Valencia como a los responsables y miembros del equipo del proyecto AUPE bueno por tener este tipo de iniciativas yo sobre todo yo creo que casi voy a empezar ya con la reflexión porque una de las cosas que yo creo que ha llevado un poco también todo este tema de la pandemia creo que ha sido la desmotivación yo creo sobre todo por parte del alumnado y por parte también del profesorado yo lo calificaría así como desmotivación y frialdad yo quizás a lo mejor bueno pues a lo mejor acostumbrada al trato directo con los alumnos y quizás una de las cosas bueno pues como yo aprendí y con lo que más me gusta pues es verdad que considero que ha sido muy desmotivante yo para mí por lo menos hablo de mi caso concretamente yo creo que ellos han sido casi los salvadores de este curso porque es verdad que bueno yo he intentado tiraba del carro pero hay momentos que por mucho que intentes tirar del carro la distancia no da más entonces bueno pues se agradecen todo este tipo de iniciativas de alguna forma que te recuerden te den un toque como de oye que es importante no es importante seguir luchando por la docencia y que es importante todavía como decía Mónica no aprender compartir y sobre todo aprender de los compañeros porque siempre se puede mejorar ¿no? y por otro lado bueno pues también porque en el sistema de calificación que estábamos una devaluación todo el sistema de anecas eseños y tal bueno pues yo creo que desafortunadamente se prima mucho últimamente todo el tema de la investigación todo el tema de las publicaciones y parece que como la docencia está siendo un poco la gran olvidada ¿no? y yo creo bueno pues que es bueno seguir teniendo este tipo de iniciativas este tipo de bueno ¿no? de mantener viva ¿no? la asignatura como comentaba Luis Miguel al inicio de la sesión y yo creo bueno pues que este tipo de iniciativas pues la verdad que nos hacen a todos nos ayudan y nos ayudan a darnos ese empujoncito ¿no? cuando la cosa está un poco regular así que gracias por contar conmigo y sobre todo dar la enhorabuena por esta iniciativa yo bueno vamos comento un par de simplemente de actividades ¿no? por si puede servir de alguna forma de aporte ¿no? porque es verdad que la asignatura de educación comparada ya por su naturaleza propia pues es verdad que es una asignatura viva ¿no? es una asignatura muy actualizable ¿no? porque continuamente estamos en cambio pero eso no quita ¿no? que nosotros la dejemos morir ¿no? como tú comentabas al principio ¿no? y yo creo que algo de lo que a mí siempre me gusta no es aparte de actualizar el contenido también actualizar mi manera de darla y sobre todo bueno pues mi manera de acercarla a los alumnos en mi caso la asignatura de educación comparada bueno pues una asignatura de que se imparte en el segundo curso del grado de pedagogía y yo creo que es un momento muy bueno porque yo creo que están como en el ecuador de la titulación y yo creo que es un momento muy bueno para que vayan ellos adquiriendo ciertas capacidades ciertas habilidades y ciertos ámbitos ya no solamente de cara al desarrollo de la asignatura ¿no? sino yo también intento plantearlo un poco de cara a lo que es crearles buenas prácticas para lo que es el resto de su formación ¿no? y desde ahí bueno pues hace poco bueno pues yo voy llevando a cabo estas dos actividades que yo creo que la verdad que les ayuda bastante la asignatura bueno como el resto tiene una parte de contenido teórico una de práctico y una de trabajo autónomo del alumno dentro de la parte teórica es donde llevo a cabo esta actividad que es básicamente los primeros días de las sesiones se dividen en pequeños grupos y cada grupo tiene como encargado una especie de misión ¿no? uno es buscar a través de Twitter y de cuentas de Twitter unos organismos oficiales que tengan que ver con la educación comparada a internacional otros ministerios ¿no? de educación asociaciones que tengan que ver con también ¿no? que investiguen sobre el tema prensa es decir publicaciones que estén también dedicadas en exclusividad o que publiquen artículos que tengan que ver con el ámbito educativo y de la educación internacional boletines sociedades ¿no? y se van creando digamos como una especie de ellos mismos tienen que elaborar como una especie de pequeña ficha en la que tienen que poner el nombre de la entidad que sea en la dirección de cuenta de Twitter describir la cuenta y el idioma en el que suele publicar y a partir de ahí bueno pues creamos como una especie de banco de datos para así decirlo en el que bueno pues todos los alumnos digamos seguimos ese mismo número de cuenta ¿no? tanto yo como el resto de compañeros basándonos en las búsquedas que ha hecho el resto pues todo el mundo seguimos ese mismo esas mismas cuentas de Twitter ¿qué es lo que hacemos? bueno pues les pido yo a ellos ¿no? normalmente bueno que traten de averiguar o de investigar alguna noticia reciente que sea de interés para la educación comparada y para la internacional ¿no? y cuando tienen esa noticia reciente les pregunto bueno ¿conocéis algo de ese modelo de ese sistema educativo del país de que digamos en cuestión o bueno de la situación que sea con el que puedas explicar esa noticia? normalmente la respuesta es negativa y entonces lo que yo también les hago intentar ver es que las redes sociales bueno son un gran medio de comunicación pero que no todo el mundo y sobre todo en Twitter no todo el mundo que opina o no todo el mundo queda detrás de una cuenta de Twitter que muchas veces es un pseudónimo conoce o tiene una opinión verdadera para emitir un juicio de valor sino que muchas veces bueno pues se queda todo más superfluo y a partir de ahí bueno pues que todo el mundo tiene derecho a opinar pero yo les digo si vosotros vais a opinar vamos a conocer realmente del tema y entonces la búsqueda se hace todo a través de Twitter en muchos casos incluso yo le fomento que escriban directamente a través de lo que son las cuentas de Twitter a través de mensajes directos y la verdad que para ello pues se sorprenden mucho porque no sé muchas veces creen que a lo mejor detrás de Twitter no hay nadie y se sorprenden mucho cuando reciben esa respuesta a problemas tan concretos y a partir de ahí bueno pues vamos analizando distintas noticias que realmente ellos van viendo que van surgiendo sobre la marcha que son de actualidad teniendo fundamentalmente en cuenta el Twitter pero ya digo para que ellos para hacerlo un poco más cercano también creo que de las redes sociales que ahora mismo ellos bueno pues la tienen como menos de opción por así decirlo con todo este tema de TikTok de Instagram pero consideramos que es un poco como la más así más asequible para el tema de la asignatura que nosotros estamos trabajando y luego en la parte práctica en la parte de digamos esa parte del número de crédito que tiene en la práctica nosotros lo que llevamos es a cabo la misma práctica durante todo el cuatrimestre ¿no? la vamos llevando a cabo en la práctica y vamos siguiendo un seguimiento y autorización continua desde el inicio hasta el fin del segundo cuatrimestre ¿en qué consiste? bueno pues consiste en que ellos plantean un hipotético ¿no? proyecto de investigación en el ámbito de la educación comparada o la educación internacional ellos tienen libertad completa en la elección de temas ¿no? yo les intento fomentar bueno pues que sea lo mejor algo que a ellos les interese problemáticas actuales o problemáticas que ellos consideren cercanas a ellos ¿no? y sobre todo bueno pues les ayuda a la que esa selección del objeto de estudio sea factible y sea viable paralelamente a este desarrollo de investigación ¿qué hacen ellos? hacen como una especie de diario de las limitaciones que les van surgiendo de las reflexiones que van teniendo y también de los cambios que van surgiendo ¿no? para que ellos vean que una investigación también es algo vivo es decir es algo que tú empiezas con una idea pero a medida que te vas creando o te vas encontrando esos obstáculos puedes ir cambiando ¿no? digamos que puedes ir modificando y al final a lo mejor bueno pues ese planteamiento que tienes en un nicho al final a lo mejor bueno pues se deriva a lo mejor en otro tipo de recogida de datos en otra perspectiva en otro enfoque ¿vale? para que ellos vean digamos que es algo vivo y luego cuando terminan el curso ellos no solamente exponen el desarrollo de lo que es el proceso lo que es el proyecto perdón sino también exponen todo lo que ha sido este desarrollo todos los inconvenientes que han ido encontrando y cómo lo han ido solventando por lo general bueno que es una práctica muy bien valorada porque ellos ven como ellos construyen su propio conocimiento es decir ven como yo los fui guiando los fui tutorizando pero ellos son como yo digo los que van tirando del hilo ¿no? los que van al final investigando algo que les motiva y al final ellos tirando de ese hilito oye pues mira llegan al final entre comillas no es algo como piloto o algo tal pero bueno llegan digamos a tener unos resultados ¿no? para así decirlo y lógicamente bueno pues una temporalización adaptable porque en función del tema que cada uno elija pues digamos vamos adaptándolo ¿no? este es esto no lo voy a explicar lo voy a mirar por encima este es exactamente el mismo esquema que yo sigo en clase y el mismo tema que llevo a cabo para explicárselo a ellos si me doy cuenta también con el paso del tiempo bueno que al principio a lo mejor empezaba explicándoselo todo del tirón entonces ellos como que se agobiaban un poco ¿no? y algo también que he aprendido es que vamos poco a poco digamos aunque le voy dando nociones básicas pero si ellos van poco a poco pasito a pasito llevándolo a cabo ¿no? el tema del título ¿no? bueno pues que tiene que hacer algo concreto ¿no? suelen poner títulos muy genéricos ¿no? como la educación en no sé dónde la importancia de hacer un título concreto la importancia de hacer sus índices con sus distintos apartados y que todo esto digamos lógicamente esta parte sería al final ¿no? pero se lo puse desde el principio el resumen y las palabras clave ¿no? y aquí ya entro digamos a a planteárselo de forma que les sirva para un futuro ¿no? que es lo que yo os comentaba que para tener buenas prácticas para el desarrollo y también para acercarlos un poco también a lo que es la parte más investigadora les pido que sigan el índice de IMCR ¿no? de introducción metodología resultados y conclusiones incluso las palabras clave también ya nos metemos directamente en tesauro para que ellos sepan manejar el tesauro ¿no? y que cuando lleguen bueno pues un TFG un TFM una tesis doctoral también sepan de qué hablamos ¿no? ahí bueno lo trabajamos con ellos en tesauro entramos en la introducción justificación del tema ¿no? y aquí de alguna forma también les recomiendo y casi los obligo a emitir esas hipótesis ¿no? porque claro cuando tú le explicas el tema de las hipótesis a nivel teórico bien ¿no? pero cuando llega la hora de la práctica como que les cuesta un poquito más de trabajo ¿no? entonces bueno pues arrancamos no sé qué para que ellos sepan el tema de las pre-hipótesis luego a la hora como de refutarla ¿no? de rechazarlas o de cambiarlas y también una pregunta de investigación para que ellos vean que todo lleva a esa hilación ¿no? y al final todo tiene que acabar teniendo sentido con los objetivos con las conclusiones de estudio que luego van a tener los antecedentes bueno pues un apartado opcional ¿no? pero para que también ven el sentido aquí en este caso bueno pues también intento relacionarlo mucho con la asignatura de historia de la educación que ellos la estudian en el primer cuatrimestre la mía está en el segundo cuatrimestre y para que ellos vean también esa importancia que al final tiene toda su formación que todo va teniendo ¿no? como que todo tiene que ver y al final como que las distintas piezas encajan y aquí bueno pues ya también me centro con ello en el tema de las fuentes primarias secundarias terciarias y lo vamos trabajando quizás lo que más trabajo me cueste desde siempre desde que yo haciendo esta práctica es el tema de la citación de las fuentes no es algo que soy como una taladradora porque ellos al final no entienden bueno pero y si lo parafraseo con mis palabras tengo que citar sí bueno aunque lo parafraseo no es tuya la idea es tal entonces digamos que ahí sí me cuesta mucho de las partes que yo creo que al final acabo más tiempo dedicando y a la vez bueno pues cuando terminan el trabajo también les enseño una plataforma que por lo menos en la Universidad de Sevilla lo tenemos no sé en el resto de universidades que es Turnitin que para que ellos mismos vean bueno pues cómo se usa la propia herramienta y vean bueno pues aparte de ese uso bueno que parte está copiada que no y para que ellos también aprendan el uso de esta herramienta les hablo bueno pues de la importancia de la fuente fiable de que también tienen que consultar libros revistas científicas legislaciones informes twitter también si quieren y también aprovecho para el tema de que sepan buscar artículos de impacto buscamos artículos de impacto lo trabajamos con ellos a través de la web a través de copu a través de dialnet para que ellos también se vayan ya familiarizando bueno pues en este tipo de bases de datos también les animo mucho a buscar en otros idiomas que por lo menos en la Universidad de Sevilla es algo que todavía les cuesta mucho le tiene como bastante miedo pero si es que al final bueno pues con la cantidad también de herramientas que actualmente además siempre se lo digo que la información más reciente y más actual bueno pues en la mayoría de los casos casi que está en inglés luego vemos los objetivos esa importancia de sus objetivos generales y específicos incluso le pongo alguna serie de verbos para que ellos sepan también en qué línea tienen que ir estos objetivos elaboramos el marco teórico que volvemos a lo mismo desgranando circunscrito no se tienen que ir digamos a lo más general y la metodología ya a estas alturas ya hemos dado el tema 3 que en el programa de estudios nuestro va en el tema 3 la metodología de educación comparada y lo que hacemos también es diseñar de una forma muy pequeñita un instrumento de recuida de información ellos a la vez que estudian educación comparada están estudiando una asignatura de análisis de datos y también les ayuda porque es verdad que a lo mejor hacemos las mejores entrevistas o cuestionarios pero a un nivel mínimo con una muestra también mínima tampoco es además se lo advierto que luego no se pueden extrapolar esos datos porque es como una prueba piloto no tiene digamos una cientificidad como para poder extrapolar esos datos pero sí que lo vean ellos como una especie de ensayo y luego bueno pues ya aprenden a usar las tablas de justaposición ya volcando ellos sus datos y luego también el tema de la discusión yo creo que para ellos es muy importante no es sobre bueno otros estudios digamos cómo lo hacen también bueno pues qué cosas podrían haber cambiado qué cosas podrían haber añadido y la verdad que también es algo que les cuesta mucho trabajo pero la verdad que luego como que cuando ya empiezan a hablar y luego muchos alumnos cuando están en los TFEG y los TFM la verdad que ya digo una práctica muy bien valorada porque ya yo no les suena raro todo este tema de digamos esta nomenclatura a la hora de llevar a cabo una investigación por último las conclusiones que yo lógicamente le digo que aunque tienen que ir unidas pero lógicamente no pueden ser extrapolables pero digamos que ellos se sienten orgullosos de tener sus conclusiones de forma piloto luego la referencia que les enseño también las normas APA que estén en la última edición también para que se vayan familiarizando y la utilización de los anexos en que consiste como os comentaba bueno pues la verdad que es una práctica muy bien valorada porque además yo sé en el pragmatismo de la educación comparada se dan cuenta de que la educación comparada no solamente es comparar internacionalmente sino que que pueden ser unidades de comparación distintas y cosas más cercanas a ellos y sobre todo también al final que no se tiene que limitar solo y exclusivamente al ámbito formal sino que se pueden bueno dentro de los aspectos educativos bueno pues que es como un concepto mucho más amplio y luego bueno pues la verdad que luego les resulta muy útil como os comentaba bueno para los futuros TFG TFM y doctorado muchas gracias verónica muchas gracias buenas tardes a todos y a todas quería decirles compartir con ustedes que estoy muy muy contenta de que me de estar en estas jornadas tan tan necesarias necesarias y en estos momentos tan difíciles y agradecer al departamento y a la Universidad de Valencia pues que me hayan invitado sin más paso a presentarles a compartir la presentación de la asignatura bueno la asignatura que les voy a presentar es una asignatura que se llama Educación para la Cooperación y el Desarrollo y se imparte en cuartos de pedagogía con seis créditos fue una asignatura que realmente no suele estar en los programas de otras universidades y no fue fácil digamos que se conjuntaron muchas muchos factores se combinaron e hicieron posible que la asignatura tanto que se 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 integrara en el grado de pedagogía cuando en Bolonia cuando edicemos por primera vez el grado como su consolidación fue clave para que pudiera nacer esta esta asignatura y tener más espacio que le dábamos dentro del ámbito antes de la educación comparada pues haber tenido en marcha un proyecto de redes de escuelas solidarias de la red de escuelas solidarias de la consejería de educación y médicos del mundo con el departamento del área de teoría y historia de la educación ahí nosotros apoyamos y asesoramos la 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 puesta en marcha del proyecto que se basaba en el tema del agua y combinaba distintas escuelas el agua aquí la trabajábamos en las escuelas canarias para una mejor conservación del agua de estos recursos y en Mauritania de una perspectiva más sanitaria lo importante que en este en este proyecto ya participaban una serie de profesores que constituían parte de la red de escuelas y fueron invitados al diseño del grado de pedagogía como agentes sociales externos entonces tenían una sensibilidad especial para todos los temas de cooperación y ellos plantearon esta necesidad en un mundo globalizado de incorporar esta asignatura entonces había un trabajo previo para ello también es importante y me gustaría destacar el proyecto un proyecto de cooperación internacional que hicimos una vez arrancada la asignatura con la universidad de Cabo Verde el objetivo principal de este proyecto era incorporar la cooperación educativa internacional a las titulaciones de pedagogía en ambas universidades las universidades públicas la universidad de la Laguna y la universidad de Cabo Verde este fue con fondos europeos y nos permitió entre muchas cosas sobre todo yo destacaría bueno la red las prácticas de alumnado esto también es importante porque la puesta en marcha del proyecto nos permitió por un lado trabajar la asignatura pero también el practicum de pedagogía entonces hicimos y los alumnos hacían sus prácticas en ONG con colectivos vulnerables en Cabo Verde en vez de hacerlas en Canarias entonces esto también tenía un factor muy importante y que más nos permitió conocer sistemas educativos caballos y canarios y sobre todo hicimos mucho énfasis en el tema de la mujer y educación nos permitió esto es interesante también indagar sobre los planes de estudio y las guías docentes de las dos universidades curiosamente por ejemplo nosotros teníamos más fortalezas o más presencia en el tema de relaciones internacionales pero todo lo que son las líneas de educación para el desarrollo como educación para la paz educación para el género todo eso era más fuerte y las tiene en la universidad de Cabo Verde que también podíamos aprender de todo eso y después me gustaría también destacar que hicimos una guía y una guía de cooperación educativa internacional que se constituyó en el manual de la asignatura esta guía está elaborada tanto por profesorado Cabo Verde como profesorado Canario en ese intento lo difícil que es de construcción conjunta de conocimiento nos sirve para la parte teórica de la asignatura y luego en las prácticas tienen especial relevancia este alumnado que ha ido a hacer sus prácticas la verdad que lo pudimos mantener durante tres años y después con el COVID ya nos complicó mucho más y que la facultad de educación debía de tener un compromiso más activo en mantener estas prácticas esperemos que pase esta mala racha y podamos recuperar ellos en las prácticas cuando procesamos las prácticas de la asignatura siempre son invitados y realmente hacen una labor que al profesorado se nos escapa sensibilizan a sus compañeros de una manera asombrosa asombrosa y bueno yo aquí les he destacado una 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 de la red gorgoleta que no se ve muy bien no sé si la ven aquí porque son unas alumnas que han mantenido una organización entre mujeres caboverdianas y mujeres canarias y siguieron trabajando en temas de cooperación educativa después de terminar la asignatura y pasar la asignatura bueno los módulos y contenidos no me voy a detener mucho obviamente tenemos que trabajar la educación como derecho humano esto es muy importante porque después nuestro diseño de proyectos ya se los comentaré es con el enfoque de derechos humanos entonces es clave tanto los derechos internacionales generales pero también los específicos de cada problemática de género de diversidad funcional según los temas ¿voy muy deprisa? no, no, no ¿se lo entiende? vale perfecto el segundo módulo sería ya de cooperación educativa para el desarrollo pero tanto contenido sí que damos contenido sus agentes sus factores y iniciativas de cooperación educativa internacional aquí lo que les decía traemos la vivencia de los compañeros que han estado en práctica y también siempre invitamos a organizaciones y ONG internacionales entonces también bueno los últimos eran de la Amazonía estaban trabajando programas por toda la Amazonas pues eso impacta al alumnado no nos quedamos en la teoría siempre siempre viene siempre hay personas que colaboran con la asignatura otro módulo educación para el desarrollo tanto su concepto enfoque herramientas ámbito de actuación y por último la parte práctica que nos acerca a analizar la realidad de los países en desarrollo si bien la educación comparada bueno no sólo en el título de grado está centrado en países desarrollados pero básicamente y fundamentalmente así lo es sí que esta 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 asignatura en esta parte abordamos más las realidades de países en desarrollo contexto social económico y a la vez también retos y problemas educativos eso estamos trabajando ahí respecto a a la parte práctica pues lo que les decía trabajamos proyectos de cooperación educativa al desarrollo desde el enfoque de derechos humanos eso le da una perspectiva de conciencia de toma de conciencia es un enfoque diferente al de las necesidades incluso el de las capacidades sabemos que hay y se está avanzando pero este nos ayuda con las herramientas que hemos trabajado anteriormente entonces todavía seguimos nosotros aquí bueno la evaluación es una evaluación continua bueno asistencia participación hay evaluación de contenido hay actividades prácticas esas actividades pues como como todas intentamos ¿no? que vídeos películas textos lo más diverso posible lo más diverso posible y el proyecto de cooperación educativa que les mencionaba importante que es a la mitad o sea 50% es una nota individual y 50% es común de trabajo colectivo intentamos establecer el valor también de lo colectivo en la materia ¿qué resultados esperamos con toda esta experiencia? bueno que conozcan diferentes teorías del desarrollo humano la importancia ¿no? de utilizar todos estos enfoques en las perspectivas pedagógicas importante conocer las diferencias las desigualdades y su origen ¿no? identificar estas situaciones en contextos no formales para que no se discrimine por razones de diversidad aquí tengo que hacer un parón pero no tardo nada en pedagogía en la titulación de pedagogía ¿no? en la Universidad de La Laguna cuando llegan a tercero hacen educación no formal y educación formal esta asignatura se enmarca en educación no formal con otras asignaturas como pedagogía social animación sociocultural y se desenvuelve ahí y ahora les explico ¿qué más? generar modelos inclusivos ¿no? de actuación en contextos internacionales conocer y analizar proyectos de cooperación educativa internacional y de educación para el desarrollo y por último también identificar para analizar documentación pedagógica importante para la cooperación internacional esos serían los resultados que nosotros esperamos lo que les decía antes también es muy importante y yo creo que ha salido más valor esta asignatura porque nosotros en cuarto tenemos hemos hecho proyectos de innovación para coordinarnos todas las asignaturas hemos hecho los tres que aparecen en pantalla el último de transferencia social de conocimiento también para trabajar en equipo de actitudes de trabajo en equipo y el primero de todos que fue de coordinación en materia de no formar con el COVID tuvimos que dejarlo cuando ya nos encerraron y todo eso y fue una pena pero toda esa coordinación de todo el profesorado es muy interesante porque nos permite cuando ellos eligen en otras asignaturas un colectivo vulnerable lo están trabajando a nivel de Canarias y en la asignatura de cooperación educativa analizan ese mismo colectivo pero en otra realidad y hacen el proyecto entonces les permito o intentamos con esto que vean que hay retos comunes globales para el mundo y también retos específicos locales intentar comprometerlos en ese futuro común que si o si o si no no escapamos ninguno y hasta aquí mi presentación yo creo que habéis hecho una aportación muy valiosa todas en el sentido de que habéis abierto la perspectiva para toda la gente que está siguiendo la mesa redonda a diferentes territorios ámbitos formas de plantear o de desarrollarlo en el aula con lo cual habéis transmitido lo que me parece esencial que es la diversidad complejidad riqueza también que tiene el ámbito nuestro a la hora de abordar temáticas educativas desde luego no solo en el ámbito formal sino en todos y creo que es la mejor demostración los que trabajáis más directamente vinculados con comparadas políticas educativas comparadas en vuestras universidades son los que trabajáis más el tema de cooperación o el enfoque social y yo creo que eso ha quedado más que evidenciado no me queda solo había una pregunta porque mientras he visto una pregunta de un colega brasileño que pregunta si hay estudios sobre financiación estudios comparados sobre financiación de la educación le estaba contestando justo cuando se ha terminado inmaculada que claro que hay muchos estudios es cuestión de buscarlos en las bases de datos por ejemplo de Vialnet simplemente gente de nuestra área que ha trabajado esos temas y solo agradeceros vuestra generosidad vuestro tiempo y compartir vuestras experiencias con nosotros